Sabemos la dificultad, pero yo creo que como siempre, siempre en esta liga no hay partido fácil, no hay partido que donde puedes decir que vamos a salir tranquilamente. Nunca nada y mañana no es así y lo sabemos. Entonces estamos preparados para nosotros hacer un buen partido, sabiendo del rival. La portería cero significa que todo el equipo, no solo el portero, la defensa, yo creo que todo el equipo trabaja para eso. Cada partido es un mundo, como siempre lo digo, y nosotros tenemos que repetir y intentar que, bueno, repetir la misma cosa, la portería cero y intentar marcar goles. Es lo que vamos a hacer mañana. Hemos tenido pocos días para preparar, pero lo hemos hecho y esperamos que nosotros hacemos un partido como se debe mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!